Teniente Iván Roca Yo escuchaba hablar de él en Lima Fue espada de honor en su promoción Tenía un brillante futuro Entonces, ¿qué le pasó? Un lío de faldas Quisieron arreglarlo con pistola Jugando a la ruleta rusa Perú en una época oscura ¿Quiénes están con sendero? ¿No vas a hablar, huevoncito? La boca del lobo ¿Nos van a matar? ¡Fuego, carajo! ¿Qué pasa, Roca? Si te achicaron los huevos Nuestro cine Este domingo a la una